Esta noche se ha estrenado aquí en cero a las puertas del infierno una serie de reportajes monográficos en los que se muestra lo difícil que puede llegar a ser sobrevivir en algunos lugares del mundo. El 10% de los feminicidios que son cometidos en este país son cometidos en contra de niñas. Mi primer muerto, a los 10 y ya entrando 11. Esta noche y esta frase que voy a decir me flipa porque vamos a asomar nos a las puertas del infierno con Sonia López. He visto a todo el mundo muy serio de repente. Claro, es que aquí la gente está acostumbrada a ver vídeos de chorrada viva. Ya. O sea, pues cebras que se disfrazan de payasos, cosas locas y de pronto… He visto a mago de gente de a punto de aplaudir porque cuando acaba… Pero la gente ha dicho, joder, estoy aprendiendo una cosa fea. Es como cuando le dar me gusta en Facebook a que se ha muerto alguien. Ya, no, no es bonito. Quiero apoyar a la familia pero, joder, tampoco quiero que parezca… Pero bueno… Bueno, me ha quedado claro que tengo que toser… Sí, esto… Vale. Y que tenemos que hablar de cualquier cosa. La tendencia… La tendencia de hoy es toser, sí. Vale. Pero bueno, joder, a las puertas del infierno, ya solo viendo el teaser… Se tose, se tose. Se tose, ¿eh? Deja cuerpecito, ¿eh? Sí. ¿Cómo recuerdas? ¿Qué momento recuerdas especialmente que te tocó mucho? Bueno, hay muchos momentos, la verdad, que como hablas con gente que está sufriendo en ese momento por diferentes circunstancias, pues hay momentos que le tocan a uno el corazón. Pero, sobre todo, cuando está hablando uno con niños, pues… Muchachos. Sí. Los chiquillos. Pues uno se emociona más, sí. ¿Hay algún país en concreto? Porque habéis empezado con Colombia. Sí. ¿Qué otras moviditas hay? ¿Qué más sitios… ¿Qué más sitios así fresquitos entretenidos? Fresquitos. Muy ricos, además. La semana que viene estamos en Italia, en Nápoles, para hablar de los comerciantes y de cómo sufren a la camorra. La siguiente semana estamos en México para hablar de la situación de la mujer en México. Y la siguiente, en Rusia, para hablar de los homosexuales. Eh… Vale. Pues oye, me parece muy bien. Bueno, hay que luego metieseis algo entre medias y luego fuimos a Buñol a la Tomatina, porque también hay que disfrutar en la vida. No va a ser todo. Oye, pero que no puede ser todo tampoco disfrutar, hay que también saber en qué mundo vivimos, que es un poquito duro de vez en cuando. Sí, sí. No… Digamos que… No es todo un festival. No es todo un festival. De todo, el programa es eso, se llama A las Puertas del Infierno. ¿Cuál es el momento más cercano a la vida o dramatismo, como debe ser? ¿Cuál es el momento más cercano a Puertas del Infierno que habéis estado? ¿Alguna cosa concreta de joder? Bueno, pues es que en realidad el nombre es como un nombre muy metafórico, ¿no? Que es el hecho de sentir que una persona, por el hecho de ser homosexual o por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser activista o ser taxista, depende en el lugar donde vivas o depende en el lugar donde desarrollas tu profesión, puede ser un poco como estar en las puertas del infierno, ¿no? Claro, por ejemplo, decís esto que habéis estado en México hablando de la situación de la mujer allí. En algunas zonas, sobre todo… Bueno, en muchas zonas. No está… No es especialmente guay. Y claro, tú has sido ahí como periodista y como mujer. Claro. Has podido hacer tú misma contar lo que ha pasado tal cual, ¿no? Sí, y bueno, yo supongo que empatizas un poquito más si cabe con esas personas porque son mujeres y porque tú te sientes ahí un poco más reflejada y dices, madre mía, si yo hubiera nacido aquí estaría pasando a lo mejor por lo mismo que tú, ¿no? Y bueno, sí, uno empatiza un poco más o como te cuentan las chicas jóvenes que depende del lugar por donde vayan, pues a veces que no se ponen una coleta porque si no le pueden jalar, como dicen ellas, de la coleta, ¿no? Para raptarlas o secuestrarlas o que depende por donde pasen, pues que se ponen zapatillas de deporte para poder correr, pues sí, se te ponen los pelillos de puntas. No gusta, ¿eh? No, no gusta. La verdad, ¿quieres que tosamos un poco? Si quieres toser, vas a toser. Como tú me digas. No, no tosas todavía, vale. Prefiero que lo hagas al final. Vale. Sí, que no te vuelves al hotel diciendo, oye, qué día más bueno ha pasado. Vale. Claro, ¿cómo es luego? Porque esto… Siempre me flipan estos programas de reportajes y tal. ¿Cómo es la edición luego de esto? O sea, ¿cómo hacéis el proceso después de elegir? No es simplemente, claro, en un programa de… Nosotros estamos acostumbrados aquí de un programa de comedia que es, vamos a dejar solo los chistes. Entonces, ahí tiene un proceso, vamos a dejar algo, que demos un mensaje de algo. Es complicado, ¿no? Seleccionar de todo eso. Bueno, pero al final es mi profesión y quiero decir… Te dedicas a esto y por lo tanto… Lo que me vienes a decir es, sí, me dedico a esto, David. No, hombre, trabajas con muchos compañeros, hay un equipo de redacción maravilloso, un equipo de cámaras estupendo, un equipo de montadores, producción, realización… Es decir, entre todos hacemos un programa y estamos muy contentos porque creemos que ha salido bonito. Es un programón. Sonia, no te puedo hacer muchas más preguntas hoy, es un gusto que hayas estado aquí. Muchas gracias. Te esperamos a la próxima, estaremos súper pendientes de A las Puertas del Infierno. Gracias. Así que muchas gracias por venir. Sonia López. Gracias, que os guste. Gracias, que os guste. Gracias, que os guste. Gracias, que os guste.